Aurora de Cochabamba, que se repuso bien en la parte anímica luego de perder 3 a 0 frente a la U de Chile en Copa Libertadores de América y venció a un rival siempre duro como es el equipo de San José. 10.000 personas aproximadamente del Estadio Félix Capriles, Aurora con Dulcich, Leonforte, Eduard Centeno, Méndez Guayguata, Edson Centeno, Brutado Bonjuani, Cardoso, Oliver Fernández y Derris Paredes. San José con Jordán, Palacios Chipite, Centurión Parada, Escalante Rojas, Miranda de Jarano, Alex y el argentino Cristian Díaz, el equipo santo, como habitualmente juegan todos los equipos dirigidos por Orozco, sale siempre a buscar los partidos en los que tenía solamente una victoria hasta esta jornada dominical y va a encontrar en esta acción la apertura de la cuenta, producto precisamente de la intención ofensiva del equipo orureño. Llega Cristian Díaz al minuto 14 para marcar el 1 a 0 y su segundo gol en el campeonato apertura con la casaca del equipo de la B a su lado. Comienza mejor el equipo de San José, capitalizando la primera opción de gol y de esta manera poniéndose a río en el marcador. Pero claro, Aurora tiene un buen plantel, por lo menos para el campeonato local es un buen equipo el que tiene Aurora. Ya está demostrado que en Copa Libertadores de América le falta mucho a los equipos nuestros en general. Pero Aurora tiene un buen plantel para pelear el campeonato de la Liga. Y se repuso de ese resultado adverso que iba tomando al inicio del partido y comenzó a trabajar el compromiso con tranquilidad. Y comenzó a llegar, porque Aurora es un equipo que tiene mucha llegada. Y definen varios en el equipo Aurora, no solamente dependen de algunos. El Chapo que no anduvo bien en la Copa Libertadores de América, aquí comenzaba ya a inquietar al portero del equipo San. En el segundo tiempo fue un monólogo ofensivo del equipo local, el equipo de Valdivieso, que es el campeón defensor del fútbol oleano, por lo cual tiene méritos suficientes dentro del medio para ser un plantel importante. Penal en contra del cachuritado, lo cambia por gol el paraguayo Exma Moré, Derlis Paredes. Tercer gol para Derlis Paredes en el campeonato. Merecidamente llegaba a la igualada el equipo del pueblo en el minuto 12 del segundo tiempo. Viviani por Méndez, Escobar por Fernández, Cristian Fernández por Bongiwani. Escobar le pasó a Oliver Fernández, fueron los cambios en el equipo de Aurora, que seguiría sin levantar el pie del acelerador, con Cacho Hurtado, uno de los jugadores de mayor nivel que tiene en este momento el equipo del pueblo. Aquí va a venir la expulsión, es el gran problema de San José, que los jugadores con el resultado les va en contra, se ponen nerviosos en el char. Ya tiene cinco expulsados en cuatro jornadas el equipo santo. Fue expulsado aquí, Josimar Prado a la minuto 69, falla el arquero y se redime Jaime Cardoso, que había fallado dos goles increíbles frente a Oriente la semana pasada. Otro más frente a la U de Chile a media semana. Y aquí el Chapu marcaba uno de los tres goles que marcó el ex de Estrongues, el ex Mariscal Brown ahora jugando para Aurora. Era el 1 a 1 a los 72, perdón, el 2 a 1 a los 72 minutos. Es muy bueno el centro del Cacho Hurtado, que le pega siempre bien a balón parado, un hombre que maneja muy bien la zurda, da el rebote y obviamente aprovecha muy bien el Chapulín. Bien por el Chapulín, porque esto lo va a levantar anímicamente, es un gran jugador. No tuvo suerte frente a Oriente tampoco en la Copa Libertadores de América. Pero aquí la está poniendo todas adentro, aquí quedó rebotando la pelota ahí dentro del área. Y el hombre que no había marcado anteriormente, aquí llega con el segundo gol, el tercero para el equipo de Aurora. Una muy buena carrera sobre la izquierda, la asistencia atrás, creo que es Derlis Paredes y no veo mal. Y Cardoso con mucha frialdad, ya sacándose la mufa, debe de abarcar el 2 a 1. Marcaba el 3 a 1 a minutos de 35 del partido. 3 a 1 que ya era tranquilizador para el equipo de Valdivieso. Salió más por el equipo Santo, aquí Enrique Parada que casi marca. Lucimar Prado que ingresó a la cancha en lugar de Escalante y fue expulsado, ya lo habíamos visto. Además ingresó Viruez en lugar de Miranda. Aquí nuevamente los jugadores del equipo Santo que van a luchar la pelota en el lateral. Pierde los estribos, se deja engañar por la intención del Santo, cae cachurtado y es expulsado a los 43 del segundo tiempo. Luego Cristian Fernández que intenta desde afuera y salva Eder Jordán que ataja porque el arquero titular Vaca también está expulsado. El próximo partido de Aurora será como visitante ante Real Potosí, partido interesante entre el segundo y el tercero de la tabla. El próximo partido de San José, como local ante Blooming, el próximo día domingo. Habría tiempo para un gol más en esta asistencia de Edson Centeno. Ya se jugaba en el minuto 5 de adición. Y Cardoso que estaba en una jornada feliz, marcaba así su tercer gol en el partido. En este momento lleva 4 el Chapu para igualar con Sillero entre los goleadores del campeonato a Perú. Bien por Cardoso que pasó momentos difíciles. Primero cuando no pudo convertir a Kik frente a Oriente Petrolero. Después frente a la U de Chile por Copa Libertadores de América. Siempre hay posibilidad de que uno se pueda reivindicar frente a su hinchada, a su público. Aquí hizo 3, le regaló 3 goles a la hinchada del equipo de Aurora. Demuestra convertir. Victoria clara para el equipo de Aurora. Que de esta manera lo hizo fácil el partido porque trabajó mejor que el equipo de San José. Seguro perder y es duro levantarse esto porque creo que no futbolísticamente ni físicamente. Porque creo que estamos bien desde mi punto de vista. Pero psicológicamente nos están matando y es duro levantarse. Creo que hoy nos vamos con la mano vacía otra vez y eso es muy triste. Los tiempos muy diferentes. Creo que el primer tiempo no supimos manejar el partido. Segundo tiempo entramos decididos y con las ganas de poder ganar que al final lo pudimos lograr.